El gran componente, el gran componente que está saliendo el heredero, que se va un poquito al fondo, ahí se va levantando, levantando, se lo quitó a Quintana ese toro, el heredero unido de la forma de levantarlo hacia arriba para quebrar por completo. El gran componente, el χ23, el gran componente, el Congreso Nacional, elogito de Amoramita Nivel, sacando a este toro que se llama Agoborante, se fue el espacio, ahí bordea, ahí cambia, ahí cambia, ahí cambia, ahí cambia, ahí cambia, ahí cambia, a la vuelta, el vino, a la vuelta, al fondo, al fondo, biog Fußball, lo pagano, no paro a esa altura. ¡Gracias!